Su taller design se dedica básicamente a hacer muebles, pero con otra expresión. Donde no es nada convencional, donde trata de utilizar las nuevas tecnologías de la fabricación, pero para aplicarlas a otras disposiciones del mobiliario. Para romper el paradigma formal, no todo tiene que ser recto, no todo tiene que ser puntiagudo, sino que uno puede hacer curvas, otras formas, con la misma materialización, la misma madera, los mismos procesos. Pues en el catálogo tenemos muchas posibilidades de muebles, pero digamos que los que más gustan son las mesas. No como nunca pensaron que una mesa podía venir en una caja y simplemente armar y ya. Entonces es como el producto que más manejamos. El diseño paramétrico es el diseño que se aplica a ocológica matemática. Que si yo tengo un objeto y lo enfrento al sol, ¿cómo reacciona el objeto? Entonces le estamos dando capacidades naturales a objetos físicos. Que las personas ya dejan de entender un mueble simplemente como un elemento estático, fijo, físico hay puesto, sino que ya puede tener unas relaciones espaciales con lo natural, con parámetros que uno le dicte. Básicamente esto es una CNC, una máquina ruteadora de tres ejes, donde tiene unas direcciones en X y en Y y tiene la posibilidad de atacar en Z, para hacer, digamos, varias formas, incluso en la misma madera puede hacer tridimensionalidades. Esta máquina funciona de la siguiente manera. Desde el diseño se generan lo que son los vectores, lo que todo mundo conoce, que uno hace en Rhin, en AutoCAD, en todo esto es software. Acá pueden ver qué es lo que va a hacer, o sea, cuál es la forma que va a cortar y simplemente acá se le da Start. Acá pueden ver lo que está haciendo es ya el logo de nuestra empresa, que todos nuestros productos llevan también el logo. Esto es una broca de un octavo de pulgada. Lo que está haciendo es ruteando y generando esa, como esa filigrana de lo que es el logo, pues. Es llegar a decirle a las personas que hasta usted puede mandar a hacer toda una construcción de una casa con una máquina de estas, tiene unas posibilidades infinitas, pero lo logras a través del diseño. Nosotros no tenemos stop, o sea, nosotros no tenemos mil muebles en bodega, sino que tenemos un diseño que podemos variar con nuestro software y enviar a cortar y ya. Entonces, digamos que es un valor agregado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!